¿Cómo se integra sistemas de visión artificial? Sistemas de geolocalización y sistemas de comunicación que facilita el desarrollo de servicios en el ámbito de las ciudades inteligentes del futuro. La principal funcionalidad de la plataforma es que nos permite conocer qué está ocurriendo exactamente dónde. La primera de las ventajas es que no necesitamos infraestructura adicional a la que ya se está desplegando en las ciudades. Nuestras ciudades ya tienen cámaras, ya tienen otro tipo de sensores y la plataforma dónde puede utilizarlos. Adicionalmente, manejamos el concepto, incluimos en la plataforma al ciudadano con un concepto de 360 grados. El ciudadano no solamente va a recibir información, sino que también es capaz de generarla mediante sus smartphones. Puede aportar su información mediante smartphones. Principalmente los de la seguridad, tanto la seguridad privada que estaría orientada a perimetrales, como la seguridad vial. Y también un campo muy importante sería el dar servicios al usuario. En la seguridad vial, por ejemplo, sería el poder detecta automáticamente la situación de un conductor que está circulando en dirección prohibida. Esta plataforma permite no solamente reconocer de forma automática esa situación, sino posicionarla y indicar qué agente de seguridad podría atender a esa situación más cercana, gracias al geoposicionamiento. Los servicios al usuario, por ejemplo, sería el hacer uso del despliegue de las cámaras que están en una ciudad para facilitarle encontrar aparcamiento. Pues principalmente a empresas que están relacionadas con la seguridad, tanto en su vertiente de seguridad privada, como a administraciones públicas que podrían dotar a sus ciudadanos de nuevos servicios, en lo que hoy se conoce como Smart Cities, y también a empresas de gestión de infraestructuras. El parque científico tiene un efecto canalizador, digamos que es un gran tablón de anuncios donde todos los agentes que intervenimos en un proceso de innovación, pues podemos ir a conocernos. El parque científico, para los grupos de investigación de la universidad, tiene un papel muy importante y es que nos permite llevar nuestras investigaciones a la sociedad, al mundo real, a través de ponernos en contacto con empresas con las que tenemos intereses comunes.